Alcalde gasta nueve veces más por compra de nuevas unidades de traslado. La compra de cinco unidades de traslado le costó nueve veces más al ayuntamiento que encabeza Renan Barrera Concha, señaló la regidora periodista Alejandra Cerón Grajales, quien asistió esta mañana a la entrega de estos vehículos en la comisaría de Tamanché. La Edil anunció que solicitarán al alcalde información sobre la adquisición de estas unidades, ya que por el monto anunciado de más de dos millones de pesos y que rebasa por mucho los 600.000 pesos de tope fijado por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, para comprar de manera directa se debe pasar a Cabildo para un proceso transparente de licitación pública. El costo de las cinco unidades fue de 2.071.490 pesos cuando en la administración anterior, los entonces regidores panistas y que hoy son funcionarios públicos en esta administración, no autorizaron la compra de nueve unidades que les hubiera costado de 255.780 pesos y que por negligencia panista fueron retiradas causando graves perjuicios a los habitantes de las comisarías, aclaró la regidora priista. A pesar que no lo tomaron en cuenta, la comisaría abordó al alcalde y le entregó nuevamente un folder con 15 solicitudes que ya ha presentado el presidente municipal.